Estar contigo es como ir al paraíso Darle besos a la luna sin despegar del piso Desde que Parchamo me tiene algo indeciso Por ti pago una fortuna, por ella yo me agüicio Dile a la doña que no se moleste Que soy buen muchacho aunque no lo demuestre Lo que vivimos es algo diferente Difícil que se borre de nuestra mente Así que tómate tu tiempo, vive el momento Tú y yo vamos a terminar juntos Si tú sabes lo que siento, vamos más lento Mañana resolvemos el asunto Así que tómate tu tiempo, vive el momento Tú y yo vamos a terminar juntos Si tú sabes lo que siento, vamos más lento Mañana resolvemos el asunto Ya llevas mucho tiempo desaparecida Y yo sigo aquí extrañándote todo el día Mirando tu fotografía Sigo recordando la noche que me da Yo fuiste mía bebé, amor, qué más pues Dime qué ha sido de vos De solo verte hasta me quedo sin vos Si tú me llamas yo le llego veloz Y si no puedo tenerte Y si no puedo tenerte Y si tú sabes lo que tenerte Y si tú sabes lo que siento, vamos más lento Así que tómate tu tiempo, vive el momento Tú y yo vamos a terminar juntos Si tú sabes lo que siento, vamos más lento Si tú sabes lo que siento, vamos más lento Mañana resolvemos el asunto Dizam La gloria sea para Dios Blackard da Music Vance, vance La fábrica de los sueños Nunca para Vente ahí Este es paradise Vente ahí 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 Gracias.